¿Qué es la Mujer de las Mujeres? Hoy estamos en la iniciativa de nuestro mural de Huellas de Sanación. Tenemos para hacer la entrega del GAN de Mujeres del barrio de Tania. Desde que llegó el programa al barrio de Tania ha sido maravilloso. Me encantó las expectativas de la misma. Pues todo ha mejorado en cuanto al pasado. Tratamos muchas cosas que pasaban dentro del barrio y que gracias a Dios ahora ya, hoy en día ya ha mejorado. Este programa, estas inducciones que nos ha dado la doctora Adriana nos ha servido mucho. Las he llevado a mi hogar, a mi familia. He comunicado allá y pues también han venido personas más allegadas. Les ha gustado el programa y también se han integrado. La invitación a las mujeres de toda la comunidad en general, quilichagüeña, a que hagan parte de este hermoso proceso que es el GAN de Mujeres. Es una forma de ustedes expresar sus sentimientos y también nos ayuda a nosotras, mujeres, que hoy en día estamos sufriendo de salud mental. Gracias por ver el video.